La Tierra No me imagino esta, papá, llegando la traje por ahí, decimos que la misma estará mierda Estamos esperando, mamá ¡Ay, jueputa! Estás con la vía, Kiki El que no aparece el perraco tombo ese, otro te tiras del tombo ¡Ay, jueputa! Otra más en contravía, Kiki No, tocó subirse y... tocó subirse y... Pero mire, con un par de olidas y levanta los 50 sobrados, ¿verdad? Sí, le levanta 50, sí Es que hoy a la Gris yo le levanté 90, subiendo yo solo a la 93 No me hagan parar, no me hagan parar ¡Siga! ¡Jajaja! 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 Le fascina que... ¿Le gustó? ¿Le gustó la frenada atrás? Todo la vio ¡Jajaja! 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 Nos paró un policía y todo ¡Jajaja! Tú escuchas el casco y un policía allá arriba ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Te quema, hermano? ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!